Está libre, la jueza, me dicen, el peor humor del mundo, el peor humor. Mirá, yo creo que, y en esta tiene razón, yo creo que si vos, el juzgado, está trabajando de 11 de la mañana a las 11 de la noche, tomando declaraciones, me parece que lo menos que podés recibir, o tenés que tener, es la empatía, por lo menos, de estar en esas declaraciones testimoniales, porque si sos querella, sos abogado, y estás representando un interés, y de repente la jueza se encuentra que hay quienes están, quienes no, cuando toman declaraciones, por ejemplo, una de las testigos, tirada en un sillón declarando, y claro, le tuvieron que llamar la atención también, oiga, siéntese como que responde. Y tiene razón. Ajá, y eso la pone de mal humor. La pone de mal humor, a ver, cualquier persona que trabaje de las 11 de la mañana a las 11 de la noche, sistemáticamente, obviamente, no puede estar de humor. Lo importante es, de estas declaraciones, dónde están apuntando, dónde estamos yendo, qué es lo que se sabe, entiendo que ahora se sumó el doctor Gallego, veremos qué es lo que puede aportar. Lo que pasa es que a 104 días, milagros imposibles, ¿no? Mirá. Milagros imposibles, estás corriendo en desventaja. Bueno, lo que pasa es que acá lo que tenemos es que... Bueno, pero está Méndez. ¿Eh? Está tu amigo Roberto Méndez. No, yo no tengo... No, no, ahí es donde vos la errás. Ahí le... ¿Por qué la errás? Te da cuenta, vos te pintas el 14 de febrero y empezás a hablar pavada. A ver, ¿por qué? Yo no es amigo mío, no tengo vínculo, no es ni siquiera conocido mío. ¿Fue a tu casa? Yo no fui a tu casa, él fue. Bueno, pero era otra situación. A ver, si yo me entero que vos estás pasando por un mal momento y es necesario que estés en zona, obviamente te voy a meter en mi casa. Ya ahora ya no. Ya ahora pagan justo por pecadores. ¿Sí? Es así, no entra más nadie. De hecho, ¿sabés por qué yo estoy enojado? ¿Por qué? Y vos fuiste testigo hoy de algo. A ver. Cuando estábamos afuera con Vanina Pszewski. Sí. ¿No? ¿Se acercó alguien a nosotros? Sí. ¿A pedir qué? Una prótesis ocular. ¿Y qué quería? ¿Que pongamos qué? El alias. ¿Qué dije? Ah, que no. Porque desde la recaudación para la familia Peña, no. Me estoy volviendo... No es malo. Duro, ponele. O no caigo más. No caigo más. Y me duele. Y me enojo conmigo, porque por él, la mujer, quizás sea cierto, que tiene que poner un implante al hijo porque corre riesgo de vida. Y me duele decirte, no, no te puedo ayudar. No voy a poner el alias nunca más. Claro. Te muestro la foto y la hipicripsis. No. No puedo. Ay, Dios mío, qué... Y me choco porque, a ver... Lo más duro de este caso es que en un momento tan difícil aparezca la codicia. Que haya desaparecido un chico de cinco años y la codicia, que es un pecado y por algo es un pecado, siga reinando hasta en los que uno supone las mayores víctimas, la propia familia. Pará, hablaste de pecado. Sin embargo, la plata es terrible. Che, la plata cambia. Terrible. A ver, la plata... Porque después están los de los pseudo fundación Dupuy, que no son parte de la fundación, que usaron esto para facturar también, ¿no? Eso dirán, bueno, yo estaba laburando, la justicia está investigando los mil ochocientos pesos... No, un millón ochocientos mil pesos. El millón ochocientos mil pesos, digo, ¿qué pasa? Problema con los números, ¿no? Está problema con la vida. Sí, me tiene distraído la jueza. Ya la acabo de escribir. Sí. Apenas conteste lo informo. Un millón ochocientos mil pesos de la municipalidad de 9 de julio, que salió de las arcas de todos los correntinos, bueno, el destino, y después, por otro lado, la montaña de plata, ¿no? La fundación, por ahora nada, ¿no? La verdad que no tengo ni idea de la fundación. Es cierto que no tuve más diálogo con ninguno. Déjame aclarar algo que está bueno, que está bueno. No estoy autorizado a decirlo. Ah, bueno, ¿y entonces? Lo voy a decir igual. ¿Qué pasa? Ah, bueno, perfecto. No estoy autorizado a decirlo, pero como quiero decirlo, lo voy a decir. ¿Se acuerdan que de la plata que donaron todos ustedes, todos ustedes, toda la gente que recibió plata, toda la que aportó dinero, se hizo una investigación, obviamente, y está, más que bien. Más que bien, ¿sí? Más que bien. Y las salidas de ese dinero, ¿hacia dónde fueron? ¿Bien? Bueno. Uno de los investigados fue Nahuel Suárez. ¿Sabés qué dio la investigación? Que no hubo vínculo entre ninguna cuenta mía, ningún familiar mío, ningún allegado mío, con el dinero que fue donado por esta gente. Me parece fantástico que se investigue. Fantástico. No todos van a poder decir lo mismo, pero hay una persona, en este caso, esa tarde cuando se iba, noche, Mariano Peña, le dice al abogado Méndez, che, yo con vos me siento en deuda, por más que todo lo que hagas, lo hagas de cariño, yo te voy a transferir 20 millones de pesos. Ah, bueno. Bárbaro. El doctor Méndez dijo, no puedo agarrar esto, por favor. Y bueno, pasó, entró a la cuenta. Entró. No pudo rechazar, viste, te llega plata que no esperaba. Es muy difícil, a ver. Claro, apelo a la honestidad o bueno. No, está bien, es su trabajo, chicos. Es muy difícil decirle no a un obsequio de alguien. Bueno, ¿qué va a hacer? Esa plata aparte, 10 millones fueron al que puso la camioneta, llevó, trajo, fue, vino, empieza con Alejandro y termina con pata. No lo quiero dar todos los datos completos porque si no puedo tener un problema. Bueno. Cuando Alejandro, el día 3, dice, che, a mí hay algo raro que no me está gustando acá, yo me abro. Está muy bien, le dije. Me parece, me parece bien. Pero claro, pará, pará, antes de que te vayas. Acordate que vos agarraste plata. Me dijo, sí, es cierto. Y está bien, a ver, los gastos del combustible, más allá de que lo hayas hecho de corazón y que lo hizo de corazón, ¿eh? Dijo, claro, entonces la cantidad que me tocó a mí, no me la quiero, que le dije, te felicito. Dice, pero no se la quiero dar de vuelta a ellos. Claro. ¿Y qué hizo? Entonces le dije, ¿por qué no es una cosa? Mirá, busca lugares, lugares que realmente necesiten, ¿sí? Que vos, como hicimos con Dios, ¿viste cuando llevamos la ropa y las cosas al comedor que los chicos se ponían las cosas? Y da fenomenal sin intermediario. Bueno, sin intermediario, por ejemplo, fue a un refugio de animales y bajó un montón de bolsas de comida. Bueno, está bien. Pará, pará. Después fue a un lugar oncológico, ¿sí? De gente con cuidados paliativos. ¿Saben lo que quiere decir eso, no? Bien. Para el que no lo sepa es la última etapa de la vida de un paciente con cáncer. ¿Bien? Hizo una donación de dos millones de pesos. Vendió su camioneta para hacer todo esto. Y le dije, ahora vas a dormir en paz. Porque la plata del pueblo que iba para el pueblo, ahora sí, ese pedazo está volviendo al pueblo. No te corresponde a vos. Si bien nada dice que es un delito, está buenísimo que vos sabiendo que esa plata iba para un fin, está bien que devuelvas y vaya al pueblo como estás haciendo. Así que entiendo que está bárbaro ese gesto y ojalá todos lo hagan. Todos, ¿eh? Los que están agarrando o los que agarraron. No creo. Todos, ¿sí? Y no para salir a la tele porque no estoy autorizado a hablar de eso yo, de Alejandro Pata. No estoy autorizado. De hecho me pidió que ni lo nombre. Claro. Bueno, yo tengo la foto y los videos las entrega. No hecho por él. Porque viste que siempre hay gente que está filmando, que están ahí y te mandan... Yo quiero saber, porque capaz que estamos hablando con un diario viejo, ¿no? Capaz que la fundación ya se hizo y no nos enteramos, ¿no? Está en trámite. Llamémosle al doctor Gallego, si tiene un ratito. Sé que las audiencias terminaron para preguntarle específicamente esto. Me imagino que la entiende de fundaciones. A ver en qué situación está esto. Me pasa una palabrita. ¿Puedo decirla? Sí. ¿Quién? Esta para la jueza va a estar bien. ¿Qué te escribió? ¿La jueza? ¿Te respondió? No, me dijeron, decíle una palabra en guaraní. Viste que ella correntina. No, Diego, no. No, esto a vos no te llega. Pero pará, pará, pará. Yo te diría... Te doy un consejo. Pará, antes de que lo digas. Chequea. Sí. ¿Qué significa en guaraní? ¿Ya lo chequea? La chequea, sí. Ah. Tengo un problema de la... No sé dónde lleva la tilde, si es que la lleva, el acento. A ver. Vamos. No sé si es Rojaiju o Rojaiju. No, es Rojaiju. ¿Es Rojaiju? Rojaiju. Ah, pero vos sabés, claro. Ah, Rojaiju. Yo lo he escuchado en algún tema. Ah, oíste que vos sos un tipo sensible, ¿no? ¿De los franjos de quién? No, 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 yo escucho mucho. A mí me gusta, te puedo escuchar de ICDC a Abel Pintos y da más gratis. Muy bien, un amplio abanico. Sí. Ahora, ¿sabemos qué significa esto? ¿Qué, me dejan un momento a solos? Sí, obvio. No sé, les pido, por favor. ¿Qué? Mándale. Dale, todo tuyo. Rojaiju. ¿Más cerca no puede ser? ¿Un poquito más cerca? Quiere tener todo el plano en solo, ahí está. Más intimidad. Más cerca no se puede, ¿no? Intimidad. Ah, no hay carnívoro, está bien. Ustedes son fríos. Cristina. Rojaiju. Sentimientos profundos de amor. Mirá la tarea que hice. Hay alerta, parece, ¿eh? Vale. Vamos. 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 Yo ya no sé qué decir. Yo la verdad... No te preocupes. Yo siempre me acuerdo en qué partido soy. Pero, a ver, lo importante de todo esto... Que está luchando por su amor. Pero no lo sabe del otro lado. No tiene ni idea, por suerte. Pero, escúchame, Lu, no alimentes este monstruo. A mí me conmueve. No, a mí no me conmueve nada. Yo sé que la gente está de mi lado. Yo lo precié. Escucha, ya sé. ¿Por qué no se lo preguntamos? Vamos a las redes. 11 50 50 33 00 para saber todo lo que opinás y para saber si estás del lado de Diego. ¿Te pueden decir palabras, además, de Rojaiju? ¿Alguna otra palabra en guaraní también? ¿Alguna otra frase? 11 50 50 33 00, sino en Instagram, arroba alerta.247. Está bien, bárbaro. Pero vos, Lu, como señora que sos, señorita, señorita. Sí, qué difícil eso como aquella. No, no. Ah, cómo le va. No seas inrespetuoso. Nos pasó algo hermoso. Sí, sí, qué revelación. A ver, el que me va a ayudar, salgamos de tu vera. Pará, pará, pará. Pará que le quiero preguntar a ella. Sí. Vos como mujer, ¿no? Sí. Si un hombre te avanza de la manera que lo está haciendo Diego, ¿cómo lo tomas? Es una palabra que no me gusta. No, yo ya le hubiese puesto la perimetral, ya le dije. Ah, ya le hubiese puesto la perimetral. Un rato largo, largo, largo. Dejalo ser a beberreno, por favor. Sí, beberreno es un peligro. Es solo en un mundo ideal esto, es solo en un mundo ideal. Pero yo le quiero preguntar, mejor que nadie. A ver, ese me va a ayudar. Si alguien sabe, vos decís que te va a ayudar. La ley. Vos decís, bueno. No tengo ninguna duda. A ver, ¿a quién tengo ahí? A Marcelo Hanson, puede ser. Doctor Hanson, me da una mano con esto. Que nos salve. ¿La conoce a la doctora usted? A la doctora, por supuesto, la conozco, sí. Mirá, ¿se puede hacer algo para darle? No sé qué le pasa. Se enamoró, no sé qué le pasa. Bueno, es la época. Es la época. Ah, mirá. ¿Viste que Hanson, está bien, es un abogado serio, meticuloso con el tema jurídico, pero hay un corazón detrás de ese galán de las leyes, o no, doctor? Yo no lo dije. Bueno, elegiste esa. Roja y juez, está bien. Roja y juez, lo dije, está bien. Roja y juez, está bien. Ahí está la imagen de la jueza. Está bien, sí. Me sonrojo. Me la ponen así. Se ponés colorado, digo. Más específico. Me pongo colorado. Marcelo, ¿estaba enojada hoy la doctora? ¿Puede ser? Estaba apurada porque estaba con varias audiencias a la vez, pero no sé si enojada. Yo la veo muy atareada, la doctora. O sea, como que está teniendo varios frentes a la vez, sí. Ajá. Ahí nos dio una pista, ¿eh? Varios frentes a la vez. Sabemos desde primera hora que hubo audiencias, la información que nos llegó, hubo audiencias en la causa conexa, en la causa paralela, la que corre por cuerda. Bueno, se dice de una variedad de maneras. Básicamente, la causa del americano y sus secuaces, podemos decir, todos implicados por haber desviado la investigación o haberlo intentado. Esto lo tendrá que dirimir la justicia. Me dicen que declaró un prefecto, puede ser, y surgió una palabra clave que es isla de damas, como una suerte de nordelta, puede ser, de corrientes, donde aparentemente la justicia no quiere ir, ¿no? No se quiere meter ahí. Un lugar que se accede solamente por barco. Mirá, sí surgió ese nombre. Es el norte de la estaba. A ver, creo que el audio de Canso... Ahí está. Lo estamos escuchando, medio que va y viene el audio. Isla de damas, este lugar, Nahués, este lugar se había mencionado en un momento en la causa, ¿no, Marcelo? Sí, sí, se había mencionado. Es un lugar que está frente a la valle. Ustedes recuerdan que Corrientes tiene un proyecto de segundo puente, precisamente en esa zona. Ahí estaría escondido Loan, y que lo tiene una mujer de edad, y Sarasa, Sarasa. ¿Por qué no allanaron ya esos lugares? Si tanto el mundo habla de eso. ¿No se allanó? Bueno, yo creo que se hizo... Bueno, vos recordarás que se filmó. Y en la zona de la ruta 123. Bueno, ese río Santa Lucía desemboca precisamente en esa zona, el río Paraná. Si uno toma el curso del río Santa Lucía, con pequeñas embarcaciones, por supuesto, llega ahí a ese lugar. Desde el puente bajando, en el puente ese que ustedes habrán visto, la actividad de prefectura que se hizo, donde rescataron un balde y demás, es el lugar donde pueden bajar pequeñas embarcaciones. De hecho, ahí durante la época de verano, la gente va a pasar el día ahí, porque es una zona con lugar para bañarse. Sí, pero está bien, Marcelo, pero yo digo, ¿fue allanado? ¿Ya allanaron ese lugar para ver la veracidad? Y si es negativo, San se acabó, se acabó ese tema y llegamos por otra pista. ¿Se allanó ese lugar? Se hizo un informe que está agregado a la causa, un informe que se hizo con una paratología muy moderna, de todo el recorrido. Lo que pasa es que a este jefe de la prefectura, en realidad se lo convoca, porque ahora al estar conexas todas las causas, se pregunta todo en la misma testimonial, es también un poco de economía procesal, digamos, para que no tengan que declarar dos o tres veces en distintas causas. Y básicamente lo que se puntualizaba acá es respecto del inicio de la investigación y más que nada se quedó a las claras que no había una dirección en el tema de búsqueda desde el inicio, y fue todo muy precario. Y escúchame, ¿es cierto? Esto me lo comentó un pajarito. A ver. Vamos a ver si es verdad y confío en el doctor Hanson. ¿Es cierto que le pidieron al prefecto que muestre el visor nocturno por teleconferencia? ¿Sí? Sí, sí, se le pidió eso, se le pidió los datos de... Apaguen toda la luz que quieren ver con un visor nocturno. ¿Me están cargando? Bueno, son curiosidades. También se le pidió el detalle de los mensajes de WhatsApp que tuvo en ese momento y con quién. Bueno, eso está bien. Porque se va a hacer en este club. Eso está bien. Lo del visor nocturno para que me lo muestres en una videollamada es medio raro. Pero bueno, nada, tendrá sus fundamentos. Hay otro dato respecto al mapa que estamos viendo en pantalla. Islas de las Damas, esta suerte de Nordelta, me dice gente de Corrientes. Un lugar donde se ha construido mucho en los últimos años. Es un lugar muy bonito. Le va bien. Claro, pero de difícil acceso, porque solamente vía marítima. Imagino yo, será como una suerte de estos barrios que hay en el Delta del Tigre, donde solamente se accede por barco, tienen como una suerte de marinas para estacionar. Un lugar aparentemente exclusivo. Resulta que en el trayecto de 9 de julio, lo estamos viendo en el mapa, de 9 de julio a Isla de las Damas, donde hay casi 60 kilómetros de distancia, hay por el medio, en un pueblito, corregime si no es así, Marcelo, Santa Lucía, uno de los hermanos de Logan, tiene una novia y de hecho el día que desaparece, él estaba en este pueblo a mitad de camino entre Islas de las Damas y 9 de julio, donde, bueno, había una versión de que habría estado al menos unas horas Logan en las Islas de las Damas. ¿Esto es cierto? Él dijo, yo fui a ver a mi novia que vive en Santa Lucía, pero bueno, llama la atención si uno sigue esa hipótesis de que a Logan lo habrían llevado a esta isla. en Santa Lucía está en el camino de Santa Lucía, digamos, pueblo que está entre entre... Mejor dicho porque está para que en línea oblicua hacia el Paraná estaría 9 de julio Santa Lucía, la Valle de Goya. ¿Y qué? Y hay uno de los chicos, sí, de los hermanos que tienen la novia. Estuvo uno de los hermanos en este lugar. No dice nada, Diego, ¿qué tiene que ver? No entiendo. ¿No hay que investigar todo? Ah, investiga lo que quieras, está muy bien. Justo el día que desaparece Logan, estaba a mitad de camino y se habla... A ver, yo lo que digo es... Sí, pero le estamos pidiendo, le pedimos a los prefectos que muestre los... Los... El visor nocturno. El visor nocturno y yo no puedo atar cabos respecto a la presencia de un hermano en un trayecto. Pero ¿qué tiene que ver con Logan? Es un tema que resplota, nunca me has dicho. Yo lo que digo es, si allanaron el lugar que están diciendo ni las damas que estaría Logan, si dio negativo, ¿por qué insistimos con eso? Si da negativo, ¿por qué insistís? ¿Qué prueba o semiplena prueba tenés de que Logan está ahí adentro? Porque si no, hacemos una cacería bruja. ¿Se investigó a fondo? ¿Se entró a isla de las... La verdad que ya no sé. ¿Se entró Marcelo a isla de las mujeres? No, de damas. ¿De las damas? Sí. Y las mujeres es un poco más al norte, sí. El allanamiento no hubo, lo que se usó de aparatología de gendarmería que recorrió los cursos de agua y eso también deja ver no solo la superficie sino que la profundidad. Se recorrió todo el río y se llegó hasta ese lugar digamos, o sea, allanamientos ahí no hubo precisamente. Sí están los audios que ustedes escucharon que están circulando y circularon respecto de lo que se dice de ese lugar. Pero allanamientos concretos no hubo. No hubo. ¿Te das cuenta? No, pero pará, pará. Un santuario. Sí, está bien, Diego, pero pará, pará. Se allanó la cucha de un perro. Pará. Y no fueron a ese lugar. Cuando vos hablas de esta isla de las damas entiendo que no es una casita. Debe ser un complejo amplio y vos un juez federal para ordenar un allanamiento vos el allanamiento no podés hacer quiero allanar la ciudad de Buenos Aires toda la ciudad de Buenos Aires no podés tenés que fundamentar qué objetivo vas a allanar ¿sí? Es decir no podés ir contra toda una isla se ve que muchas pruebas no hay Sí, ese lugar tiene una reserva natural también ¿Cómo? Ese lugar tiene una parte que es reserva Bueno no, no, no es tan fácil ¿Se rastrilló? Yo calculo que a ver yo creo que Se utilizó se utilizó toda la aparatología de gendarmería está agregado el informe yo lo vi y hay tomas fotográficas la verdad que yo ni sabía que existía esa calidad de imagen de precisión No es que claro Marcelo no es que yo soy un loco y hoy me puse a leer el expediente el día 3 y traje un tema no, esto se le preguntó hoy al prefecto digo por no sé quién le preguntó acerca del tema pero evidentemente es un tema que todavía ya está bien yo quiero ir más yo quiero ir más al fondo para poder lograr entender si no no estoy entendiendo nada escucho por un lugar que hablan y dicen que van a pedir perpetuo a otro que ya lo van a encontrar es decir la pasan hablando en un montón de lugares pero en la causa en sí no tienen nada o por lo menos lo que sepa yo de la testigo protegida que declaró con la declaración de ella doctor que se pudo probar o chequear de toda la información que dio por el momento en concreto nada nada bueno por qué vas a ir a llanar y a la dama entonces contame si no se pudo chequear nada de lo que dijo se fue a comprobar que vayan a comprobar yo daría vuelta a todo a ver entiendo el más mínimo indicio está está Mónica Chirivín conectada a ver vamos a hacer una conferencia como hace tu a mí me gustaría en serio lo digo que estén todos los abogados en pantalla no hay algunos que no pueden sí insistamos con Juan Pablo Gallego los quiero tener a todos para que capaz que de la conversación entre todos hacemos como una suerte de brainstorming una lluvia de ideas pero Gallego capaz que sale algo Gallego sí Mendes no Mendes no lo quiero en mi pantalla bueno Gallego sí sale y nos ha atendido siempre y es muy gentil sobre todo con Gallego el canal alerta y seguimos sumando gente dale un saludo un saludo a ver un saludo Gracias.